Actor y músico con más de 150 álbumes y 33 películas, Elvis Aaron Presley, más conocido como el rey del rock, nació el 8 de enero de 1935 en Tupelo, Mississippi, Estados Unidos. Elvis comenzó su carrera musical en 1954 con la legendaria Sun Records en Memphis. Para 1956 ya era una sensación internacional, con un sonido y un estilo que combinaba de manera única sus diversas influencias musicales que fueron del pop al country y del gospel al R&B. Elvis rompió y desafió las barreras tanto sociales como raciales de su tiempo, marcando el comienzo de una nueva era en la música y en la cultura popular. Sus más de un billón de discos vendidos le valieron en Estados Unidos premios de oro, platino y multiplatino. Entre sus muchos reconocimientos, tuvo 14 nominaciones al Grammy, de las cuales ganó 3. Sin los privilegios que su calidad de artista célebre le podría haber otorgado, Elvis realizó el servicio militar entre 1958 y 1960 en una base estadounidense en Alemania, donde conoció el amor de su vida, Priscila, con quien se casaría en 1967 y tendría a su única hija, Lisa Marie, un año después. Su buen humor y sus atrevidos movimientos de cadera revolucionó la historia de la música y captó la atención de los jóvenes de Estados Unidos y luego del mundo. Sus creaciones atravesaron toda una generación y quedaron por siempre en la memoria e historia del rock and roll. En 1973 hizo historia en la industria de la televisión y el espectáculo con su Elvis Aloha desde Hawaii, su primer recital vía satélite al mundo en el International Center Arena de Honolulu, con millones de espectadores observándolo en las pantallas. Entre sus éxitos más notables se encuentran Conocido en el mundo entero por su primer nombre y considerado como una de las figuras más importantes de la cultura popular del siglo XX. Elvis muere el 16 de agosto de 1977, con apenas 42 años, como víctima de los excesos en uno de los mejores momentos de su carrera. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!